Bienvenidos a La Editorial, el podcast de Domo Editorial con Ronald Cano y Mauricio Banigas. En www.domoeditorial.com.co encuentras toda la información de Colombia y el mundo y también La Editorial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Domo Editorial. Un espacio de opinión donde todas las voces son escuchadas. De actualidad, un tema álgido, un tema que esté de boca en boca y hoy no podía ser de otra manera. Pero antes de hablarles, de contarles, de decirles de qué vamos a hablar en este nuevo podcast, quiero saludar al señor Ronald Cano que como cada ocho días nos acompaña. Señor Ronald, muy buenas noches. Buenas noches Mauricio, sí, ya la cita se volvió semanal, sí, ya y esperamos que nuestros oyentes en plataformas y nuestros oyentes en la emisora.net también hayan convertido en semanal esta cita que tenemos con La Editorial. Así es, caballero, pues muy bien, bienvenido, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por acompañarnos en La Editorial, un podcast de Domo Editorial, un podcast diferente. Recuerden que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como arroba Domo Editorial, en nuestra página web como www.domoeditorial.com.co, ahí estamos, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X o antiguamente Twitter, ahí nos pueden encontrar, ahí encuentran no solamente La Editorial, sino encuentran información a nivel nacional e internacional. Señor Ronald, pregunta y como dirían en el argot futbolístico, cortica y al pie, ¿qué tal está usted del tema Venezuela? Pues, llevamos ya, vamos a hacer, van a cumplirse casi dos semanas de estar hablando del tema Venezuela, al menos de, después de la elección, y pues igual también llevábamos rato escuchando, pues de, durante la campaña y pues, yo soy nacido y criado en frontera, entonces pues, pues algo sé. O sea, y tengo amigos en ambos bandos, por decirlo así. Ok, muy bien, como ustedes se darán cuenta, esta noche en este capítulo, en este nuevo programa de La Editorial, vamos a hablar de Venezuela, las elecciones presidenciales en Venezuela y todo lo que esto ha causado alrededor, no solo del vecino país, sino alrededor del mundo, porque muchos países a nivel mundial están pendientes de lo que allí sucede. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a La Editorial, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Traemos la realidad desde distintas lecturas a La Mesa de La Editorial, un podcast de Domo Editorial. En La Editorial encontrarás información, debate y opinión de los temas más relevantes del país. Regresamos a La Editorial, un podcast de Domo Editorial, un podcast diferente y empezamos. Regresamos, iniciamos de una vez y nuestro tema del día de hoy son las elecciones presidenciales en el vecino país de Venezuela. Como bien lo decía el señor Ronald hace un momento, ya llevamos dos semanas, ya este fin de semana se van a completar 15 días de las elecciones en Venezuela, donde nuevamente el señor Nicolás Maduro resultó reelecto en unas elecciones, entre comillas, lo pongo para mí, para Mauricio Banegas, lo pongo entre comillas, en unas elecciones transparentes. No puedo decir que ganó bien, que ganó mal, que el señor Edmundo González perdió bien, perdió mal, no puedo decir eso porque hasta el momento lo que tenemos sobre la mesa son simples análisis de un lado y del otro. No hay una certeza de que Nicolás Maduro ganó con seis millones y que el otro señor, el señor Edmundo González, tuvo cuatro millones, cinco millones, como tampoco hay una certeza de que, como dijo María Corina Machado, el señor Edmundo González ganó por más de seis millones de votos y que el señor Nicolás Maduro alcanzó solamente tres millones. Yo creo que aquí, más allá de hablar o de tratar de descubrir, por así decirlo, quién es el ganador, lo que vamos a tratar de hablar hoy, lo que vamos a tratar de encontrar hoy es ese punto medio entre las elecciones y la campaña. ¿Por qué? Porque es que resulta que tanto la campaña como las elecciones estuvo marcada por muchos, muchos matices, que al final para algunos se dio una lógica que era que el señor Nicolás Maduro resultara reelecto y para otros se dio otra lógica que era que la oposición en este momento encabezada por la señora María Corina Machado y el, por así decirlo, segundo al mando, Edmundo González, resultara ganador. ¿Esto qué nos lleva? A decir que en estos momentos, para mí, vuelvo y lo digo, no es nada más, sino que, como yo lo veo y lo que han dicho de un lado y del otro, es que Venezuela tiene dos presidentes, uno reelecto y uno nuevo. El reelecto el señor Nicolás Maduro y el nuevo el señor Edmundo González. Señor Ronald Cano, todo suyo. Bueno, es que eso es, sí, es que es un escenario de, eso es un escenario de ambigüedad. Incluso esta semana Efraín Cepeda decía desde el Congreso que había que hacer respetar las cosas y que sí, había que ellos, que al menos el Partido Conservador reconoce Edmundo González. Por otro lado, estaba la discusión de si Estados Unidos sí está reconociendo Edmundo González o no está reconociendo Edmundo González. En una, en la nota sobre, sobre las movilizaciones que, pues que es la Asamblea Ciudadana, fue el nombre que le dieron, eh, la diáspora venezolana acá en Bogotá, eh, que se realizó el sábado pasado. Ellos hablaba, eh, eh, yo en, 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 en la nota finalizaba diciendo que básicamente en este momento vas, hay tres bandos, los que consideran que Edmundo González es el presidente, los que consideran que Nicolás Maduro, Nicolás Maduro es el presidente, y un tercer bando que es el que dice que hay que esperar, como diría a, a Andrés Manuel López Obrador, que dijo, hay que esperar. Y toda la cuestión, pues gira en, en conocer las urnas, en las urnas, las actas. Sí, sí. Y el problema, y devolvemos, y ahí también volvemos a otra ambigüedad, porque del lado de, de María Corina Machado, se publicaron unas actas, se pueden consultar por, por número de cédula, pues, eh, de las cédulas venezolanas. Yo hice, hice la, la validación y, sí, aparecen, aparecen informaciones, las informaciones de los puestos. Yo, eh, hice la, hice las pruebas con, eh, con números que me suministraron amigos venezolanos, y sí, ahí está la información, pero lo que se habla es que no, o sea, no es la totalidad de las, de, de las actas. Y tampoco, pues, y tampoco, pues, hasta ahora. Y digo, hasta ahora lo que yo, lo que se conoce. Puede ser, si, como dicen, que se conozca algo que todavía, pues, no, no es tan público, o si se hizo público, pero, pues, no ha tenido la suficiente difusión. Es saber, de, si ya, como dicen, eh, si se, se totalizaron esas urnas, si, como dicen, si podemos saber, ese 70%, creo que es el valor que ellos indican, que es la cantidad de votos de Desmundo González, eh, están representados en, en esas actas que tienen, y que están publicadas en ese sitio web. Porque también es eso, ya, pues, yo puedo publicar, yo puedo, perdón, yo puedo consultar las, las actas, pero, pues, tendría que tener un número de cédula por cada acta que está publicada ahí, para poder yo mismo hacer el ejercicio de poder esto, de, de asegurar que el, que el, que el, que el, como dicen, que el escrutín no está, porque yo no, porque no están visibles todas de manera directa, ¿sí? Al menos hasta donde, hasta donde, hasta donde yo he visto, ¿sí? Eso por un lado. Y, por el otro lado, pues, pues, el CNE y el, el tribunal en Venezuela dicen que sí, que, pues, que, que Maduro es el presidente, pero, pero tampoco han entregado las armas. Entonces, tampoco hay una forma de que alguien, aparte de ellos, así como, en una parte, María Corina y su gente, pues, digamos que uno, el, uno como, como persona externa hace un acto de fe y le cree, y le, y, como dicen, y tendría que creerle que ahí está el 70%, pero lo mismo pasa del otro lado. Uno tiene que hacerle, hacer un acto de fe y creerle al CNE y al tribunal que ahí está, que ahí están los 51%, que creo que fue lo que que dijeron que había sacado, eh, Maduro en votos contra el 44% que sacó el mundo González. Pero entonces, al final, como dicen, no hay ninguna prueba exacta, ¿sí? Sí, para poder llegar y decir que es el uno o es el otro. Sí. Entonces, lo único que es claro, gane, o sea, sea, sea que las actas digan lo uno o lo otro, es que al menos Nicolás Maduro es presidente hasta final de año. Eso es lo único que es claro, sí. Así, así haya vuelto a ganar, es presidente hasta final de año, y eso, y si, y si ganó el mundo, igual Maduro es presidente hasta final de año. Claro, es que ese es el gran meollo del asunto. Y creo que aplaudiendo, debo decir que lo aplaudo, la posición que tomaron los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva y el señor Gustavo Petro, en tomar una posición neutral, es decir, hasta que no haya un conteo real, hasta que las actas no sean las reales, pues no se puede decir, este es el presidente, o este ya está descartado. Porque es que la contingencia de Venezuela no es únicamente por las elecciones. Claro, algunos dirán, Venezuela no pasa nada, Venezuela está bien. Otros dirán, sí, Venezuela está mal y Venezuela necesita un cambio. Pero aquí el tema es que hasta que no haya una real visión, una real vivencia de lo que está sucediendo allá, el resto, pues nosotros podemos hablar desde lo que vemos desde afuera, que muchas veces no es objetivo, porque volvemos a lo mismo. Así como estamos hablando de que María Corina Machado dijo que Edmundo González había sacado el 70% de las votaciones y es el nuevo presidente de Venezuela, pues Nicolás Maduro dice que él sacó el 51.40 y algo por ciento de votos y que por eso continúa siendo el presidente de Venezuela. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo correcto y es pararnos en la parte neutral y decir aquí esperemos para tomar la mejor decisión. Pero así, de esta manera, cerramos este primer corte, esta primera parte de la editorial, un podcast de Domo Editorial, hoy hablando de Venezuela y de las elecciones y todo esto que conlleva. Ya regresamos. La Editorial, un podcast diferente con la actualidad y noticias de la Contesternacional. Gracias por escuchar La Editorial, el podcast de Domo Editorial. Regresamos a la editorial, el podcast de Domo Editorial, un podcast diferente y hoy estamos hablando de Venezuela, de las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales se llevaron a cabo el pasado 28, perdón, ¿sí? Sí, 28. Recuerdo bien la fecha, sí, 28 de julio, sí señor, tiene toda la razón. Y creo que aquí el problema no es ni siquiera que el señor Nicolás Maduro haya quedado de presidente otra vez. Yo creo que esto viene desde más atrás y es toda la campaña presidencial, todo lo que ocurrió, todo lo que ha venido ocurriendo con la oposición, todo lo que se ha dicho desde la oposición y desde el oficialismo, todo lo que ha ocurrido durante los últimos 15 años en Venezuela. Debo decir que la semana pasada escuchaba a alguien que manejó PDVSA durante buena parte del gobierno del señor Hugo Chávez y esa persona decía que él era chavista, que él seguía siendo chavista, pero que hoy, con todo el dolor del alma, y abro comillas, decía, debo decir que el proyecto de Hugo Chávez murió con Hugo Chávez. El proyecto de Hugo Chávez llegó hasta el momento en que enterraron a Hugo Chávez y de allí apareció el madurismo. Él lo llama el madurismo y dice que acabó con Venezuela. Yo, como chavista, debo decir que el madurismo acabó con Venezuela porque Nicolás Maduro le entregó el poder a los militares. Los que manejan actualmente el país son los militares. Entonces yo creo que aquí es un cúmulo de visiones, de cada uno ve lo que quiere ver. Señor Rola. Bueno, hay dos cosas. Acoto primero un comentario que usted hizo en el anterior bloque y luego hago mis comentarios sobre esta parte. Creo que parte de la posición de los tres presidentes, porque sería Brasil, Colombia y México, tiene que ver mucho con, digamos, no solo con su ideología, que creo que es por el lado que se está interpretando mucha gente, sino también por la cuestión geopolítica y es algo que tienen que tener en cuenta la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que básicamente las cosas en el mundo, hoy por hoy, a nivel internacional, se mueven por geopolítica y se mueven más por geopolítica que por ideología. Entonces por eso van a ver a un señor Putin apoyando a un señor Maduro, que uno diría que ideológicamente están en extremos, pero también hablándose con un señor Xi Jinping, que está en otro extremo, pero a su vez también hablando con un señor Orbán. O sea, aquí la cuestión es qué le conviene a los negocios de mi país o qué le conviene a mi país y así vamos a funcionar. Y entonces siento que lo que pasa con nuestros presidentes es que también entienden que básicamente la crisis humanitaria o que se podría generar en el caso de un conflicto, principalmente Colombia y Brasil van a ser los primeros que la van a sentir, ya sea que haya una guerra civil en Venezuela, ya sea que haya migración. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, sobre la otra parte, hay un detalle muy complicado con respecto a cómo funciona la política en Latinoamérica y yo recuerdo y creo que si en algún lugar, primero si mi profesora de sociales me está escuchando o escucha algunos de sus programas y espero que esté con vida aún, pues recordará, se dará cuenta que no se me han olvidado las lecciones. Es el caudillismo. Eso está bien. Entonces, con el caudillismo, básicamente aquí en Latinoamérica nos movemos con caudillos de un lado o del otro. Un ejemplo es acá, pues, Álvaro Uribe. Y en Venezuela, pues, el caudillo en ese momento fue Hugo Chávez. Pero el problema es que no se mueven por las ideas y no se mueven por las figuras. Entonces, pues, básicamente el que él ungiera iba a seguir el que iba a continuar en el poder. No iba a continuar, no necesariamente iba a continuar con sus ideas. O sea, una cosa es continuar en el poder, otra cosa es continuar con sus ideas. Totalmente. Y en algún momento se llevó a hablar que el ungido podía ser Diosdado Cabello, que también está en el poder, pero no es el presidente. Y al final el ungido resultó ser, pues, Nicolás Maduro. Entonces, pero también viene la cuestión de lo que implica para Venezuela. Bueno, dos cosas. Uno, el petróleo y lo que entonces por eso implicaba PDVSA. Y segundo, los militares. ¿Sí? O sea, fíjense que incluso Chávez viene de allá, viene de ser militar y digamos que lo que hace al hacerse con el poder, pues, cuando se hizo con el poder de manera democrática y con el golpe de estado el 4 de febrero de 1992, es esto, es congraciarse, es decir, empoderar a los militares. Y desde que los se ha empoderado, pues, los militares han estado ahí. Sí, incluso por lo menos ahí en el Tachira hay una universidad que es la UNEFA. Y la UNEFA es una universidad militar y es una universidad que evidentemente profesa, pues, la ideología de chavismo. Entonces, pues, eso es lo que ha hecho y eso es lo que, pues, digamos, le ha facilitado tener el poder. O sea, que si usted lo extrapola acá al lado colombiano también es muy parecido. Porque parte del hecho del discurso, aquí en cambio es de la derecha, es en los militares y los militares. Y sí, fíjense que incluso los militares pasan a la vida civil y se convierten o bien en embajadores, o por lo menos en el caso, aunque no es necesario militar, es Oscar Naranjo que llegó a ser vicepresidente de la República. Y hubo militares que se han lanzado a la presidencia, hubo militares que han terminado en el Senado. Recuerdo que con usted cuando estábamos cubriendo consejo al principio de este año, había un concejal que creo que es militar retirado. Sí, señor. Es paradójico porque a pesar de que aquí en los países se supone que los militares no tienen la posibilidad de votar, o algunos sí, bueno, al final el ejército es un poder muy importante que tiene que tener el gobierno. Y eso es, creo que lo entendieron en Venezuela. No estoy hablando porque esa sea la ideología, sino porque, activéticamente hablando, funciona. Eso es como cuando dicen, y tener los tribunales y tener los entes de control. Es que el ejercicio del poder, para poderse centrar en un espacio donde la cuestionabilidad sea reducida, se tiene que manejar en llevar a los alcances. Sí, el FIES es lo mismo. Bukele también lo tiene claro y por eso Bukele le ordena al ejército entrar al Congreso y pues, y como dicen, y nadie dice nada. Entonces, el ejército es muy fundamental y eso es, y yo pienso que sí, claramente, el chavismo sí fue, como dicen, empoderando al ejército. Y hoy por hoy, pues es complicado, es complicado sacarlo del poder y además es complicado sacarlo del poder porque la oposición de Venezuela, primero tiene un rabo de paja gigante, incluso a veces hasta más grande que el que puede llegar a tener el chavismo o el oficialismo. Y segundo, porque cada vez que, como dicen, que hace uno alguna estratagema para sacar a Maduro del poder, pues es muy torpe y además de eso demuestra que pone en riesgo la soberanía de su propio país. Aquí queda demostrado algo y es el claro ejemplo de Venezuela, es a lo que usted se refiere. Quien controla las fuerzas militares, en este caso el ejército, por así decirlo, pues siempre va a tener las de ganar, porque va a tener, bien sea, si vamos a hablar de la oposición, van a decir que va a tener un órgano represor que colabora con el gobierno. Y si está desde el oficialismo, y no me refiero solamente a Venezuela, sino a el mundo en general, los países en general, pues van a decir que se necesita que el ejército esté del lado del gobierno para retimir, no, sino para contrarrestar ese posible golpe de Estado. Entonces yo creo que el ejército aquí se ve que es necesario. Así terminamos esta segunda parte, este segundo bloque de la editorial, un podcast de Domo Editorial, un podcast diferente. Hoy estamos hablando de Venezuela, de las elecciones en Venezuela y todo lo que esto ha conllevado. Ya regresamos. Debate, coyuntura, crítica y mucho más es lo que vas a encontrar en La Editorial, el podcast de Domo Editorial. La Editorial, un podcast de Domo Editorial. Seguimos en La Editorial, un podcast de Domo Editorial, un podcast diferente. Y antes de continuar, quiero hacerles la invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como arroba Domo Editorial. También puedes visitar nuestra página web www.domoeditorial.com.co Allí van a encontrar toda la información de Colombia, del mundo, deportes, cultura, entretenimiento, noticias, o sea, todo lo que quieran, ahí lo van a tener. Recuerden, domoeditorial.com.co Señor Ronald, seguimos hablando de Venezuela, seguimos hablando de las elecciones del señor Maduro, que dice que él continúa siendo el presidente de Venezuela, la señora María Corina Machado, que dice que Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela, que al final no se sabe quién es, porque si nos remitimos al oficialismo, pues es Nicolás Maduro. Si nos remitimos a lo que dice la oposición, pues entonces es Edmundo González. Y aquí hace un momento usted tocaba un tema clave, que era esos ungidos. Recordemos que un caso muy particular sucedió hace unos años, hace ya más de 14 años, si no estoy haciendo bien las cuentas, hace 14 años, y fue lo que sucedió con el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Juan Manuel Santos. Recordemos que el señor Juan Manuel Santos toma las banderas del uribismo y hace campaña bajo esas banderas, sale elegido bajo esas banderas, pero con el pasar de los tiempos, de los días, de los meses y de los años, él va cambiando y es lo que lo lleva a que hoy sea uno de los enemigos acérrimos después de haber sido elegido con las banderas del uribismo, del uribismo. Un enemigo casi innombrable para el señor Álvaro Uribe, para la señora Paloma Valencia, para la señora Cabal. Yo creo que eso mismo pasa en el tema de Venezuela, claro, sabiendo que el señor Chávez pues en estos momentos pues dejó de existir ya hace un buen tiempo, creo que aquí es difícil saber qué estaría pensando hoy el señor Chávez con todo lo que está sucediendo en Venezuela y que para algunos, obviamente, vuelvo y lo repito, como lo dije hace un momento, está bien, no pasa nada, para otros está el debilitamiento de uno de los países mejor confeccionados a nivel político y a nivel de petróleo de Sudamérica. Entonces, yo creo que aquí es muy complejo cuando una figura o cuando esa figura de poder que se hizo elegir y que llegó al poder, valga la redundancia, ya no existe. Señor Rojas. Pues, vuelvo al punto de si elegimos caras o elegimos proyectos políticos. Digamos que en Brasil quizás sí funcionó como proyecto político y pues tenemos entonces Lula, entonces se religia, luego viene Dilma, ¿sí? Y se le va dando una continuidad Exactamente, un continuismo. Sí, pero es un continuismo y un proyecto político bueno o malo, pero es el continuismo. Exactamente. ¿Qué era lo que se esperaba acá con Santos cuando pues el articulito no funcionó? Entonces, que ya no se podía reelegir el señor Uribe, entonces pues había que buscar un ungido y el ungido fue Santos y pues Santos no le funcionó al uribismo como ellos pensaban. Exactamente, no continuó con esas banderas. No continuó con esas banderas y pues digamos que siempre va ese riesgo siempre subyace. Lo mismo está en Ecuador, que entonces la idea era que Lenín Moreno diera continuidad al proyecto de Rafael Correa y pues ya sabemos qué pasó, ¿sí? O sea, siempre va a pasar eso. Entonces, creo que eso también ha generado la idea de que hay que perpetuarse en el poder. Aunque también la perpetuación en el poder depende de cómo lo vean, de cómo lo vean los analistas políticos y de cómo lo vean los intereses que hay detrás de la perpetuación del poder. Yo no estoy, ah bueno, aclaro, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con la perpetuación en el poder, pero es que es como la cuestión esa hay perpetuaciones en el poder buenas y hay perpetuaciones en el poder malas. No, y en esos yo coincido con Ernesto Samper que en estos días lo entrevistaban y él decía ninguna reelección es buena y yo no estoy de acuerdo con ninguna reelección. ¿Sí? Una cosa es la democracia y otra cosa es que él esté de acuerdo con la reelección. Entonces, uno viene y dice pero entonces ¿por qué? Son censurables ciertas reelecciones. Entonces, listo, es censurable la reelección de Maduro, pero no es censurable la reelección de Bukele, ¿sí? Pero no es censurable la cantidad de tiempo que estuvo Angela Merkel en el poder en esto... ¿En Alemania? En Alemania. ¿Sí? Entonces, entonces, ahí hay una cuestión bastante discutible sobre realmente la democracia, o sea, la democracia per se no se vea afectada en el simple hecho de la reelección. Entonces, no deberían evitarse las reelecciones, siempre deberían evitarse las reelecciones y más bien tratar de darle continuidad al proyecto político ya sea que se considere bueno o ya sea que se considere malo. Ahí está incluso esta semana el caso de Bangladesh y la señora Sheikh Hassin, Sheikh Hassin, bueno, me corregirán si pronuncie mal. 21 años en el poder. 21 años en el poder y además 21 años en el poder incluso dando continuidad también a un proyecto que venía desde mucho hace mucho rato. al final igual hay un momento en que ya tampoco da más los proyectos políticos pero entonces la cuestión es al final qué es qué es lo que qué es lo que pasa con la democracia. la democracia es conveniente siempre y cuando hayan intereses económicos y políticos que les consideren que en este caso es conveniente la democracia porque no es inconveniente que los reyes de Arabia lleven y cualquier cantidad no el mismo porque se ha muerto pero su linaje en cabeza del reino de Arabia pero en cambio si está mal por ejemplo que el señor de Bielorrusia lleve también mucho tiempo o que ahorita haya vuelto a ganar las elecciones de manera cuestionable también el señor Vladimir Putin o que Xi Jinping siga también ahí entonces la pregunta es cuál es el qué está bien y qué está bien cuál es el rasero sí cuál es el rasero o también depende de si un gobierno facilita la explotación de los recursos naturales o facilita el comercio y entonces cuando facilita el comercio facilita la explotación de los recursos naturales entonces yo haré el de la vista gorda para su reelección o haré la vista gorda para las cuestiones que tengan que ver con derechos humanos porque ese es el otro tema o sea entonces ahorita listo sí yo no voy a decir es que el señor Maduro y el gobierno de Venezuela han sido unos alíes del respeto de los derechos humanos no los santos sí no son los santos pero pero también entonces revisemos y es que acaso entonces en Latinoamérica los gobiernos de Latinoamérica se distinguen por el respeto a los derechos humanos pero ahí le hago le hago una pausa porque el tema está muy interesante pero nosotros nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte y más bien más adelante vamos a seguir con esta idea porque está muy muy interesante y aquí creo que podemos partir desde varios puntos entonces téngala ahí guárdela ahí y ya regresamos a la editorial un podcast de Domo Editorial un podcast diferente traemos la realidad desde distintas lecturas a la mesa de la editorial un podcast de Domo Editorial en la editorial encontrarás información debate y opinión de los temas más relevantes del país regresamos a la editorial un podcast de Domo Editorial un podcast diferente hoy estamos hablando de las elecciones en Venezuela y qué pena con el señor Ronald haberle cortado así el chorro que venía como dirían por ahí como potranco desbocado volador sin palo también como dirían entonces estamos usted estaba hablando de algo muy importante que es la perpetrarse en el poder estar en el poder durante mucho tiempo y creer que eso es bueno porque va a llevar a progresar el país claro en algunos en algunos casos puede funcionar pero llega un momento donde se empieza a caer y esto lo vimos en Siria lo hemos visto en el Medio Oriente y creo que en la única parte donde ha funcionado porque los que tienen el poder siguen mandando pero aparte de que tienen el poder tienen toda la plata para hacerlo es en Medio Oriente con el tema de Qatar Arabia Saudita que son todas estas familias superpoderosas que tienen la plata para hacer lo que ellos quieren yo creo que y usted empezaba con el tema de los derechos humanos y nos regresamos a Sudamérica yo creo que ningún país incluyendo a Colombia de Latinoamérica puede levantar la mano y decir que son una Dalit en el tema de los derechos humanos el respeto a los derechos humanos bien sea por una razón o por otra hay una violación de derechos humanos aquí no importa lo que sea y tomándole el ejemplo de Colombia y llevándolo al ejemplo al territorio venezolano recordemos que hacia los años la mitad de los años 70 hacia adelante la migración que se dio fue de Colombia a Venezuela ¿por qué? por todo el crecimiento económico que tenía el vecino país y porque Colombia estaba sumido en una crisis muy muy compleja ahora estamos al contrario en ese momento los vecinos nos abrieron las puertas nos atendieron muy bien y por eso hay muchas familias colombo-venezolanas hoy estamos al contrario la crisis se vive en el vecino país y hoy son sobre todo Colombia el que le está abriendo las puertas a los hermanos venezolanos claro al igual que en ese momento no todo es color de rosa pero tampoco todo es tan malo como nos vienen a decir que es que los problemas de inseguridad que hay en estos momentos digamos en Bogotá son únicamente y exclusivamente por el tema de la migración no creo que aquí hay un poco aquí también hemos violado los derechos humanos de un lado o del otro entonces creo que aquí el señor Ronald nos va a seguir ilustrando con este tema señor bueno dos cosas ahí esa parte de la de la de la perpetuación y que funcione hay un ejemplo muy particular es es muy particular es porque es como refleja la naturaleza humana que es el caso de Brunei Brunei es un país muy pequeño por allá en las islas en las islas del sudeste asiático hay cerca de entre Australia e Indochina y esto y entonces es un país también que recibe muchísimo dinero del petróleo y entonces lo que hizo el monarca es que pues si el tipo tiene creo que incluso un Rolls Royce de oro y pues lo que hace es que también los dividendos del petróleo los reparten entonces significa que igual los ciudadanos de Brunei tienen lo que se ha tratado de implementar en países occidentales como es un ingreso básico universal no creo que lo llame exactamente así no creo que esa sea la figura pero el tipo reparte plata y entonces pues la gente tiene resueltas sus necesidades básicas y eso también hace que no llegue a cuestionar que el otro tipo se esté gastando la plata la mayor parte de la plata de las divisas generadas por el petróleo en sus gastos personales sí incluyendo que pues creo que es un país de su credo predominante es el musulmán y el tipo tiene algunas prácticas que son cuestionables dentro del credo musulmán pero bueno ahora volviendo a lo otro con respecto a lo de la migración sí claro nosotros Colombia ha tenido dos oleadas grandes de de migración hacia Venezuela una es la que decíamos de la que enunciaba Mauro que era lo de los ochentas de los ochentas y noventas que era cuando pues el Bolívar llegó a estar a dieciséis entonces que que era como dicen que Cúcuta creció en comercio porque nunca se industrializó ¿sí? por eso pues pues digamos sigue siendo una ciudad intermedia que no porque solo entendió el comercio pero nunca entendió la industrialización como una opción y entonces y la siguiente y en ese momento la razón es claro en parte no es tanto que haya crisis económica en Colombia sino es la violencia y vuelve a haber otra 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 siguiente o la migratoria que pues es el resultado de la violencia paramilitar y entonces en ese caso también los colombianos terminan allá en Venezuela entonces incluso ahorita se ha planteado la discusión de nuevo se ha planteado la discusión yo no estoy afirmando que sea así aquí no afirmamos eso no aquí normalmente pues como dicen lanzamos juicios pero también estamos abiertos al cuestionamiento de los juicios y eso tiene que ser lo que prime y eso es lo que creo que tratamos de hacer en este programa y es que la mayor parte de las personas que han regresado que han llegado a Colombia no necesariamente son venezolanas sino son hijos son las siguientes las siguientes generaciones de una migración colombiana y hoy por hoy pues incluso regresan acá y pues en algunos casos pueden reclamar su nacionalidad colombiana porque al final son hijos de colombianos y en este país es uno de los países a nivel mundial que permite que permite la nacionalidad por adopción y la nacionalidad por nacimiento no son muchos realmente pero pues Colombia es el caso entonces también pasa eso entonces la otra cuestión se nos ha vendido la idea de que sí de que Venezuela de que Venezuela está mal que la crisis y eso también tiene sus aristas en estos días se hablaba de que bueno unos dicen que sí otros dicen que no algunos hablan de 900 bloqueos de Estados Unidos a Venezuela de una crisis humanitaria generada durante la pandemia en la cual Venezuela no podía comprar sus podía comprar medicamentos y vacunas que por eso en ese momento quienes quienes le ofrecen vacunas son los chinos y los rusos y los medicamentos iraníes que eso incluso también es parte de lo que está pasando o sea la la multipolaridad que incluso también el propio Chávez promulgaba pues se da en parte por lo que genera Estados Unidos con algunas medidas ¿sí? no es que el tema bueno aclaro no es un discurso antiimperialista sino pero es que todo pero es que es la realidad sí pero toda acción tiene su reacción los no alineados existen desde la guerra fría ¿sí? también lección de sociales de bachillerato entonces y después viene 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 este tema pues entonces a quién se a quién se a quién van a buscar pues si a mí como dicen me desprecian pues me voy con los despreciados y los despreciados es el BRICS entonces entonces pues por eso por eso pues terminan ayudándose ayudándose de estos países entonces bueno primero están los bloqueos y de todas maneras siempre ha habido como una guerra interna en Venezuela pues con ciertas medidas que no resultaban populares para ciertos grupos entonces eso sí claro era una crisis pero reciente pero pospandemia y luego que se empezaron a levantar algunos bloqueos y luego que se empezó digamos a comerciar con con estos con estos países porque incluso ahorita se hablaba de que las máquinas las máquinas estas las famosas máquinas de la votación fueron compradas a China y se fueron compradas no fueron compradas a través del del sistema este de pago SWIFT que es el que donde Estados Unidos decide quién puede pagar sino con otro sino con otro sistema de pagos y entonces pues eso los ayudó a empezar a comenzar a mejorar la situación y de nuevo no lo digo yo lo digo con gente venezolana incluso gente venezolana opositora que ha regresado algunos han decidido regresar ¿sí? y han regresado porque incluso ya tienen las condiciones en su país para poder volver a vivir ¿sí? no sé la connotación política ¿sí? yo estoy diciendo en el hecho de poder decir como tengo un aire acondicionado puedo comprar mercado tengo suficiente poder adquisitivo mi poder adquisitivo da para poder comprar y hay un abastecimiento en los mercados del más del 90% porque antes había desabastecimiento entonces la gente también está regresando y bueno entonces ahí lo vuelvo a interrumpir téngamelo ahí un segundo porque vamos hacemos aquí este corte y ya regresamos para seguir hablando y rematar el tema de Venezuela no vaya a perder la idea así como nuestros oyentes nos están pendientes ahí de lo que usted va a decir entonces señor Ronald tranquilo calma ya regresamos con la editorial un podcast de Domo Editorial la editorial un podcast diferente con la actualidad y noticias de la contestar nacional gracias por escuchar la editorial el podcast de Domo Editorial regresamos a la editorial un podcast de Domo Editorial un podcast diferente estamos aquí hablando de las elecciones en Venezuela y todo lo que ha conllevado todo este meollo entre Maduro entre el oficialismo entre la oposición entre la señora María Corina Machado el señor Edmundo González Diosdado Cabello que son seis millones que son siete millones de votos que las actas no aparecen que sí que las actas están entonces yo creo que aquí hay algo muy importante y es que el señor Ronald Cano termine la idea con la cual yo le corté hace un momento y que la termine la redondee para que nos quede claro más claro todavía hacia dónde va esta señor Ronald bueno bueno yo entonces terminando la gente está regresando sí o sea además pensemos lo siguiente hay una cosa muy particular pero al final el ciudadano de a pie casi que siempre y cuando el gobierno no le toque ciertas cosas para él es indiferente quien está en el poder y así pasa también en Colombia o sea en Colombia mientras mientras los actores armados no me persigan ni me desplacen a mí no me importa si son liberales o conservadores los que están en el poder de ahí que por eso el Frente Nacional funciona entonces ahorita están regresando a Venezuela sí entonces yo pensaría que lo que sí podría llegar que ahí donde viene la cuestión y la razón por la cual Petro, Lula y López Obrador pues entraron a mediar sí yo pienso que pues ahí son varias razones una claro si esto si es si no hay un acuerdo si no hay un acuerdo entre la oposición y esto y Maduro para definir si se repiten las elecciones si se auditan las actas si Maduro deja el poder y se lo cede a esto a Edmundo González bueno a María Corina Machado impersonada en Edmundo González sí no sé a qué acuerdo llegarán tendrá que llegar a un acuerdo o sea los días lleguen a algún acuerdo esto pero la cuestión es que la cuestión es cómo se hace campaña a nivel mundial entonces si es muy complejo políticamente hablando para las izquierdas latinoamericanas que Maduro siga en el poder en la medida que la campaña de 2026 en Colombia va a hacer es que Petro se va a reelegir para hacer lo mismo que Maduro en México ya no porque quedó Claudia Chamba entonces ya no pueden decir que López Obrador se va a extender y Lula no sé cuánto le falta y sí creo que sí puede reelegirse porque casi incluso ya la tercera vez que lo hace pero sí entonces se va a intercalar con alguien de su partido de los trabajadores no lo sé pero igual sí sí colocan apuros a la izquierda a la izquierda latinoamericana por eso por lo menos el señor Boric trata de tener una posición tibia por decirlo de alguna manera para evitar que le comprometa él también las cosas y además fue porque la política hoy por hoy y mediando las redes sociales y teniendo en cuenta que X es el que está X ahorita ya no tiene control X es casi como el mismo true social de Trump entonces ahorita cualquier cosa que se diga el señor mismo Elon Musk le da amplificación y pues quién sabe a dónde vamos a llegar y ahí están los disturbios en Reino Unido por cuenta de que alguien dijo que el chico este que apuñaló a las niñas era inmigrante y era musulmán a pesar de que el chico era británico bueno es británico y lleva cualquier cantidad de años viviendo en Inglaterra y es como la tercera generación y es cristiano no es musulmán pero resulta que igual pues los extrema derecha salieron a quemar todo mezquitas hoteles entonces se puede armar un polvorín fácilmente entonces también a los otros les toca mirar que lo que lo que pasa en Venezuela va a tener mucha repercusión sobre los otros países especialmente Colombia y Brasil y también está la parte de la crisis humanitaria porque si entonces si al final empiezan a salir venezolanos de allá porque no sé porque empiezan enfrentamientos aunque se supone que en estos días todo ha estado calmado si tenso pero calmado entonces entonces quien va a recibir el impacto el impacto de la crisis humanitaria va a ser principalmente Colombia que incluso hoy por hoy es el país con más migrantes venezolanos en su territorio entonces claro la gente cree que es que Petro salga a decir ah si yo lo condeno y no porque es que el problema es que el que asume de las consecuencias sociales de eso es Colombia y pues tienen que mirar cómo manejan la situación porque la situación no es simplemente perseguir y meter en las personas en jaulas como lo hacen en Estados Unidos sino tienen que mirar a ver qué solución le dan eso es por un lado ahora la otra cuestión es la gente está diciendo que hagan una que Estados Unidos intervenga en Venezuela o que intervengan no eso tampoco es así de sencillo en Irak intervino y posteriormente apareció Isis y pues el enano se creció y se puso peor la situación pues tampoco es tan simple y en Panamá también intervino para sacar a Noriega y ahorita en noviembre y diciembre tenemos un día un día feriado en esto en Panamá para conmemorar las n víctimas que tuvo las decenas de víctimas que tuvo la intervención en Estados Unidos porque es que la gente es muy simplista al encontrar soluciones pero no se da cuenta que pues que eso implica implica un impacto no solo para el país en sí al que van a intervenir o al país en sí donde se van a donde se pretende que las como dicen de que no y respeten un resultado de unas elecciones o respeten el resultado de unas elecciones entonces creo que pero la gente pues sale y dice las cosas en redes sociales y pues se arma la grande y después lo que pasa es que en redes sociales nadie se hace cargo de lo que dice y eso y eso aplica no solo para las personas comunes y corrientes como usted como yo o como nuestros oyentes sino también aplica para los políticos y ese aplica para los políticos es para todos izquierda derecha centro arriba abajo para el que usted mire ahí ellos siempre van a salirse con la suya porque resulta que es que yo dije esto y puedo decir me hackearon la cuenta o simplemente ahora con con el tema de que puedo editar en los posts pues edito y yo no dije eso yo creo que aquí hay un problema más grave de todo esto y es el problema que la gente está teniendo y es la desinformación la desinformación de quién es el presidente Nicolás Maduro Edmundo González qué va a pasar con las actas yo creo que aquí ese es el verdadero problema porque esa desinformación va a llevar a eso que el señor Ronald tocaba y era el tema de cómo va a afectar a la región no sólo al vecino en este caso Colombia sino a la región en general a nivel geopolítico a cómo se va a mover en las siguientes elecciones en cada uno de los países en Chile en Bolivia en Ecuador bueno Ecuador ya tuvo elecciones el año pasado en Brasil en Paraguay en Colombia Colombia dentro de dentro de dos años va a tener nuevamente elecciones de presidente y creo que eso que está sucediendo hoy con Venezuela va a diseñar por así decirlo el tema de las elecciones en Colombia señor Ronald una muy corta qué cree usted que va a pasar con Venezuela y este tema de las elecciones bueno una aclaración antes Ecuador vuelve a tener elecciones dentro de poco porque el periodo de este señor es corto no es completo porque era solo para reemplazar a Lazo a Guillermo Lazo ah bueno qué va a pasar con Venezuela eso es muy complicado entonces yo espero más bien no voy a decir lo que va a pasar sino lo que yo exactamente esperaría que pase y es que al final se logre llegar a un acuerdo donde se pueda llegar a un acuerdo de un gobierno conjunto que es creo que una de las propuestas que está tratando de manejar estos tres presidentes están tratando de buscar que haya un gobierno conjunto y que eso pues también porque también la idea es que ya sea que vuelvan a haber otras elecciones o algo también se dé una transición entonces yo creo que lo ideal es pues lo que yo esperaría es que los buenos oficios como diría el canciller Murillo de Colombia y de los otros países den un buen resultado y pues Venezuela Venezuela se pueda manejar de una manera de una manera diferente sin eso sí sin descuidar pues los programas sociales que en algunos casos han funcionado bastante pues yo desde mi punto solo espero que esto se solucione se solucione en el sentido de que Venezuela retome el rumbo y siga creciendo como lo venía haciendo durante mucho tiempo es un vecino que a Colombia le conviene que esté fortalecido económicamente y socialmente entonces yo creo que la mejor manera es que haya una solución definitiva al nivel del oficialismo al nivel de la oposición y que todo concluya para que quien llegue haga las cosas de la mejor manera señor Ronald le quiero agradecer por estar nuevamente en la editorial por acompañarnos con toda su sapiencia y nos ilustre como hoy lo hizo todos ustedes por este espacio siempre es interesante poder conversar sobre esos temas y también pues lo que decía en una parte de la discusión es llevar a las personas a informarse y a que tengan pues una una visión crítica de la situación porque pues al fin y al cabo esto no es de negros y blancos sino esto es de muchos grises así es y un saludo a todos nuestros cyber oyentes también a la emisora punto net por todo Cundinamarca que muy amablemente nos retransmite nos reproduce la editorial un podcast de Domo Editorial quien les habló Mauricio Vanegas el señor Ronald Cano y los invitamos para la siguiente semana donde estaremos hablando nuevamente con un tema álgido un tema actual un tema que a todos nos toca gracias por estar ahí con nosotros y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web y nos encontraremos en una próxima oportunidad feliz noche esta fue la editorial el podcast de Domo Editorial con Ronald Cano y Mauricio Vanegas en www.domoeditorial.com.co encuentras toda la información de Colombia y el mundo y también la editorial recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Domo Editorial gracias por escuchar la editorial el podcast de Domo Editorial Domo Editorial y la editorial de la editorial de la editorial de la editorial de la editorial y la editorial de la editorial de la editorial Gracias por ver el video